Tengo tiempo para entrar todos los dos, podemos arreglar la situación Los años es una guerra en el amor, el tiempo es lo que me tira el corazón Todos los días me enamorabas con lo que decías, desde de nuevo mi fantasía Bebé, lo que te pido, ven dame, lo que te exijo no quisiera que, pasado día no te vea al amanecer Bebé, lo que te pido, ven dame, lo que te exijo no quisiera que, pasado día no te vea al amanecer Tengo mil planes, no voy a estar para amar, tú y yo en la soledad Te escribí un poema para enamorarte, solo quiero amarte Yo aquí te espero, solo vete, 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 yo lo hago diferente Yo aquí te espero, solo vete, 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 no sabes de mi mente Yo aquí te espero, solo vete, 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 yo sé cómo quererte Dime que sí, dime que sí, voy a tenerte Quiero comerte todos los días, me enamorabas con lo que decías Quiero comerte todos los días, me enamorabas con lo que decías Bebé, lo que te pido, ven dame, lo que te exijo no quisiera que, pasado día no te vea al amanecer Bebé, lo que te pido, ven dame, lo que te exijo no quisiera que, pasado día no te vea al amanecer Tengo mil planes, no voy a estar para amar, tú y yo en la soledad Te escribí un poema para enamorarte, solo quiero amarte Yo aquí te espero, solo vete, 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 yo lo hago diferente Yo aquí te espero, solo vete, 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 no sabes de mi mente Yo aquí te espero, solo vete, 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 yo sé cómo quererte Dime que sí, dime que sí, voy a quererte Yrey! A jodan las chiquillas de esta pista También al aplauso del ab unicornio